Donato Bianchi, sabemos que el próximo sábado inicia un interesante y novedoso taller de construcción de instrumentos musicales. ¿Por qué no nos das detalles? Bueno, el nombre del taller es taller de construcción de cotidáfonos para el área artística y básicamente tiene que ver con la construcción de instrumentos musicales a partir de elementos que se encuentran en la casa de cualquier persona como hacer un palo de escoba, una lata, cajas de cartón, botellos de plástico y demás elementos que podemos transformar relativamente fácilmente en instrumentos para ser utilizados en áreas artísticas. ¿Esto nos remite, a quienes tenemos algunos años, a lo que hacía Le Luthier? Exactamente, más o menos ese estilo de instrumentos es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, arrancamos este sábado de 9 a 13 horas, son 5 encuentros, así que pueden acercarse por el IPA en calle Mitra, la 851, y ahí pueden recibir más información sobre las inscripciones. ¿Ayer tendrá algún costo para quienes participen y alguna limitación o algunas capacidades específicas para quienes quieran participar? Bueno, básicamente está dirigido a profesores de música, pero también para otros docentes que se desempeñen en áreas artísticas y obviamente para el resto de la comunidad también. Para los alumnos del IPA, de cualquier carrera, tiene un costo de 100 pesos y para el resto de la comunidad de 150. ¿Es la primera vez que se realiza este taller en San Rafael y lo realizás en forma personal? Es la segunda vez que se realiza este taller y en esta ocasión lo vamos a estar dictando con el profesor Cristian Corostiagui, de Eugenio Augustos. Gracias. 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 Gracias.